Quiero, quiero, quiero el mundo entero Quiero, quiero, rolar por el guero Quiero, quiero, quiero el mundo entero Quiero, quiero, pacas de dinero Vamos por todo lo que una vez le pusimos el ojo Con buena rima y con trabajo lo que no hacen otros Pero mira como coloco, la rima en la base la monto Me escuchan los que me critican y se quedan locos Haciendo lo nuestro en busca de todos los billetes Cadenas para mi madre, también muchos aretes El castillo que esa reina se merece La tira de cesta no importa el trabajo que cueste En la casa fumando con los dementes Contando todos esos verdes Motas grameadas y tiras de watts Solo lo mejor vamos a fumar Todo eso está a punto de comenzar Nadie nos podrá parar, no hay vuelta atrás Los puercos ni siquiera lo intentarán Es por eso que vamos a gobernar Es por eso que vamos a gobernar Quiero pacas, quiero más Quiero pacas, quiero más Nota fina que fumar Nota fina que fumar Quiero pacas, quiero más Quiero pacas, quiero más Tequila, whisky o mezcal Tequila, whisky o mezcal Quiero, quiero, quiero rolar por el guero Quiero, quiero, quiero el mundo entero Quiero, quiero vacas de dinero Pásame el pinche tequila Pásame el pinche mezcal Lo que importa solo es brindar Con toda esta banda loca Viendo todo lo que estamos logrando El cuerpo con más tatuajes adornando La única inversión que me llevaré Cuando en la vida mi cuerpo abandoné Pero en vida las ganas no me aguanté De gastarme todo el dinero a lo wey Acabo siempre me la rifo para generar No importa el trabajo, solo importa el cash Algo bello que me gusta gastar Muy parecido a toda mi lírica Pero esa Nikonoro la comprarás Solo te toca para disfrutar Cuando me pongo a rapear Cuidado que la miel se va a derramar Y esa no se consigue en el panal Y esa no se consigue en el panal Quiero pacas, quiero más Quiero pacas, quiero más Nota fina que fumar Nota fina que fumar Quiero pacas, quiero más Quiero pacas, quiero más Tequila, whisky o mezcal Tequila, whisky o mezcal Quiero, quiero, quiero el mundo entero Quiero, quiero rolar por el guero Quiero, quiero, quiero el mundo entero Quiero, quiero pacas de dinero Quiero pacas, quiero más Quiero pacas, quiero más Nota fina que fumar Nota fina que fumar Quiero pacas, quiero más Quiero pacas, quiero más Tequila, whisky o mezcal Tequila, whisky o mezcal 1991 sin ti Aviggy shoc, quiero más Quiero pacas as cristo, mins Tequila, whisky o mezcal Quieroıyorlar, attract reindeer